Yo tengo una secretaria de verdad maravillosa, elegante y salerosa, de belleza extraordinaria, es amable y lo demuestra porque nunca se acalora y trabaja toda hora sin cobrarme tiempo extra. Aunque a veces se ha cansado, no se ha dado por vencida, se me ha quedado dormida tomándome algún dictado, pero es tan trabajadora que cuando se lo encumiendo se pasa la noche haciendo trabajos de mi señora. Pero no sabe, 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 más que importa caballero. Si es muy linda, caray, es alegre, caray, es amable, caray, es bonita, caray. Estimado colega, reciba esta carta. Más que importa, caballero. Si es muy linda, caray, es alegre, caray, es amable, caray, es bonita, caray. Y es hermosa, hermosísima, y es decente, decentísima, es culta, cultísima, es discreta, discretísima, elegante, elegantísima, esbelta, esbeltísima, y su reputación, ah, bastante buena, sí, es muy buena, caray, es muy buena, caray, es muy buena, caray, es muy buena, es muy buena, caray, es muy buena, caray.